Hola, hola, ¿qué tal? Somos amigos de Grupo... ¡FIRME! Nos tenemos la siguiente sorpresa. Por tanto cariño de la Ciudad de México y ciudades circunvecinas, Grupo Firme Music V.I.P. le tienen esta sorpresota. Nos vemos este 25 de septiembre en el Zócalo Capitano. Totalmente gratis, familia. Totalmente gratis. Porque va a divertirse. Muchas, muchas gracias. Vamos a tomar. A la República Nacional de México y a nuestra amiga Claudia Sheinbaum por todas las facilidades otorgadas para realizar este mágico. Allá nos vemos 25 de septiembre, familia. No lo pueden olvidar. No fallen.